Ya pasan de las dos de la tarde y de esto debe enterarse. Vamos a Jalisco. Las lluvias del martes dejaron ahí nuevas afectaciones, entre ellas esta enorme grieta. Sí, seguro es prima lejana del señor Socavón, que no es Socavón, dicen, de hace unos días. Vea nada más esto. La lluvia registrada durante la noche de este martes fue breve, aunque intensa, en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara, siendo el municipio de Zapopan uno de los que reportó algunas afectaciones. Lo que más destaca y preocupa es el desperfecto presentado en la cinta asfáltica sobre el cruce de la avenida María Notero y la avenida Tepeyac. En punto de las 11.45 de la noche, unidades de protección civil y bomberos reportaron esta grieta que se abrió en calles de la colonia María Notero, que tiene aproximadamente una longitud de 7 a 8 metros por un metro y medio de profundidad. Autoridades acordonaron la zona ante el riesgo latente de que el gran Socavón o grieta siga creciendo. Por otra parte, las afectaciones también alcanzaron el retorno reprimido de María Notero y Periférico, que registró una inundación de 50 centímetros. Para Imagen, Fernando Núñez. Y a seis días de la captura de Ismael el Mayo Zambada, una jueza en Estados Unidos ordenó dejarlo en prisión sin derecho a fianza. Además, canceló su audiencia pública de lectura de cargos para discutir su posible liberación, por lo que concluyó su procedimiento administrativo de arraigo. Y de regreso a México, el presidente López Obrador condenó el asesinato de Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comerciantes en Tamaulipas cometido este martes. Aseguró que se realiza una investigación exhaustiva y así expresó su pesar. En Estados Unidos, desde que arrancó la nueva política migratoria de Joe Biden el 4 de junio, le cuento, han sido expulsadas de manera exprés más de 70 mil personas de 170 países sin tener la oportunidad de pedir asilo. Además, 345 migrantes se han declarado culpables de cruzar de manera ilegal la frontera y pasarán hasta cuatro meses en prisión antes de ser deportados. Y México, México dice que no a la OEA. Tras las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela, López Obrador dijo esta mañana que México no va a participar hoy en la reunión extraordinaria, no estaría participando para discutir este proceso electoral del país, ya que el país acusó al organismo de no ser imparcial. Y justo en Venezuela, suman al menos 12 muertos ya por las protestas tras las elecciones del fin de semana. Nicolás Maduro ya solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que realicen una auditoría de la jornada electoral. Esto fue lo que dijo. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Y en Irán realizarán autoridades una operación especial tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Yanije Hanije. El gobierno iraní declaró tres días ya de luto nacional. El hecho ha sido atribuido a Israel, quien hasta el momento no ha reconocido su responsabilidad. hasta la próxima. ¡Gracias!